¡Gracias! ¡Aca! 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 ¡Uno! ¡No! ¡Uno! ¡Ey! ¡Chocate y quédate! ¡Vale! 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 ¡Porqué ni vos! ¡Porqué ni vos! ¡Cuál es el puerto! ¡Fuera! 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 ¡Está jugando Peñita! ¡Gracias! 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 ¡Sale! ¡Nooo! ¡Sale! 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 ¡Para! ¡Joder! 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 La mano en la cara juega este ¡Joder! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fstandí ha bulắng sundances! ¡Suscríbete! 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 ¡Susa, П ¡Suscríbete! 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 ¡Otro peléjero! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡No, no, no tiene montados! . ¡Uno! ¡Vale,bale! ¡Uno! ¡T�l crustánsito! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuelta! ¡Borda! ¡Borda! ¡ENGUMITO! ¡Gol! ¡Bien, Ben! ¡Bien, Gomes! ¡Bien entrado! ¡No sé! ¡Bien, Gomito! ¡Bien, bien! ¡Excelente! ¡Aparo, agua, agua! ¡Bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Pedro! 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 ¡Solo! 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 ¡Pedro! 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 ¡Solo! ¡Pedro! 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 ¡Gracias! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Otra! 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 ¡Sí! 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 ¡El piso! ¡El piso! ¡EU! 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 ¡Estamos muy acelerados, boludo! ¡Tranquilo! ¡Estamos muy acelerados, boludo! ¡Franco! 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 ¡Estamos muy acelerados! ¡Franco! ¡Muy bien, amigo! ¡La jura! La jantía de espacio ahí, la jura, tranquilo, con un rato en la cabeza. ¡Está solo acá, solo para jugarme, tranquilo! ¡Tranquilo! Y el helado contrario que no vaya. ¡Pero está aquí! ¡Pero está aquí! Igual está aquí para los dos lados, ¿no? ¡Puesame! ¡Pues una final! ¡Muy bien, tranquilo! ¡Tranquilo, tiramos, tiramos, tiramos! ¡Buenas salida! ¡Mucho más tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Pero presionemos! ¡Marca y volvemos! ¡No se jodiste a recargarla, boludo! ¡Tranquilo! ¡Está bien, eh! ¡Tranquilo! ¡Se nos ponen un minuto! ¡Nos han sido en Guajas! ¡Pero ponemos a ti, boludo! ¡No, no! ¡El 1-1-1-2-1-1-2-1-2-2-1. ¡Casi la vuelta gente! ¡Ya me juro contra uno! ¡No, no! ¡Fuera, tugada! ¡Nos han sesgo! Si, vamos para y asomar arriba boludo Si recuperamos, si les piden el pase quedan regalados por una hora No, vamos ahí Bueno, y si por derecha Si, la pisa, así que... Y Manu, yo que vamos arriba Y no vayamos todos largos boludo, que quede la pelota a Serguese también ¿Estás atento? 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 ¿Estás atento?